¿Cuál es la evolución de Belén? ¿Cuál es la evolución de Belén? Es una historia de amor, pero va más allá de la historia, va un poco al tema de la protagonista, de encontrarse después de muchas pérdidas, de muchos tropezones en la vida. Y el encontrarse después, a medida que avanza el libro, porque hay una evolución en ella. Empieza como un personaje bien egoísta, bien... como uno, quiere todo para ella. Entonces ella, a medida que va como teniendo golpes fuertes en la vida, ella empieza a aprender. Y me interesaba mucho marcar esa evolución en el personaje, que se viera. Uno lee las historias, no sé, pues yo leí harto, y tú veías así como la mamá full, que las hacía todas, y yo decía, ¡es mentira! O sea, a uno no le queda tiempo para encreparse las pestañas, para teñirse el pelo, para depilarse el vida, eso es mentira, no existe. Y dije, no, ya, como tanto... y empecé ahí, la historia, con él. Y decía, madre soltera... bueno, no fue mi caso, ¿cachai? Pero me tocó muchas amigas que eran mamás solteras, y que yo ella... No, no andan ni con carteros, o sea, andan con pañalera para arriba y para abajo, con mochila. Así que, trate de quitarle un poco el glamour a la maternidad que te muestran en los libros. Y hacerla más realista. Yo creo que por ahí también mutó a comedia. No como ahora, que ya está más cargado para los dos, creo yo. Claro, o sea, tiene como... pero tiene bastante comedia. Yo lo leía y era así como tallas de Star Wars, la protagonista no depilada. Y era como, sí, es verdad, es verdad. Porque yo me demoré, no sé, un día en leerlo, porque no podía parar de leerlo. Era como, ay, necesito saber qué está pasando, por qué, por qué. Porque aparte me enamoraron los personajes secundarios, como te decía. Y no sé, me gustaría saber si ya, yo me demoré un día en leerlo. Pero me imagino que en escribirlo, ¿cuánto te demoraste? ¿Si lo meditaste mucho? El primero, es que como ya dije, este libro cambió mucho. Pero la primera vez que lo escribí me demoré como dos años, porque tenía un estancamiento brutal a medida que escribía. Era como que escribía y lo dejaba tres semanas y volvía a escribirlo. Porque además, cuando yo comencé a escribirlo, lo subía capítulo a capítulo. Bueno, entonces, aunque uno diga que, no, si a ti no te influencias con lo externo, o con los comentarios que te hacen, sí. Yo tenía una línea definida por cómo iba a ir más o menos el libro, y donde lo subía capítulo a capítulo, al leer los comentarios, era así como, uy, me encanta esto. Y tú tratabas ahí como de exacerbar más eso. Entonces, ahora tomé distancia, retomé el libro, lo hice de nuevo, y el proceso se demoró como un año, más o menos, ¿cierto? Sí, como un año aproximado. Entonces, lo empecé a reivindicar y dije, no, estos personajes son distintos, a lo que a lo mejor también es una edad diferente. Hoy, para estar con Carolina y presentarla, está Pia Fuentes, del blog de Libros y Otras Adicciones, y también Loba Roja, del blog Bosque de Invierno. Así que, muchas gracias a los que se quieran acercar, y vamos a comenzar la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre Encierro de la Caropineda. Esta es la segunda parte del libro El Pasillo. Una historia que comienza con unos alumnos de cuarto medio, que son Isabel y Justin. Ellos son mejores amigos y tienen un amor, el uno hacia el otro, que, bueno, se desarrolla durante el libro, no les voy a hacer spoiler, pero aquí tenemos la continuación. Siete años más tarde, ¿qué es lo que sucede con estos personajes? Bueno, hola, mi nombre es Carolina. Bueno, yo, en primer lugar, escribí el primer libro en, bueno, como decía Carolina, en una tarde de ocio, y a partir de ese momento, o sea, fue una cosa que quería escribir una historia, y dije, a ver, voy a escribir una historia corta para mi blog, y me empecé a dar cuenta que había gente de mi círculo, digamos, incluso de la universidad, y llegaba al blog y yo no tenía ni idea cómo. La cosa es que ahí, llegué hasta los, cuando me di cuenta que la gente quería seguir leyendo, llegué hasta como los cinco capítulos. Y de ahí, hubo un día, una noche, me acuerdo que una de las personas que me leía y me comentaba constantemente, me hizo una intervención. Me dijo, ¿cuándo vas a subir capítulos? Y yo, ¿ah, lo quieren seguir leyendo? Sí, pues. Y yo dije, como ya, bueno, voy a ver qué se me ocurre. Y así fui escribiendo, 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 bien alentada por los comentarios de la gente que se metía, de que llegaban por datos de otra persona. Y al final lo terminé, decidí terminarlo. ¿Saben qué? Esto va a ser un libro. Primero lo empecé a los 17. Dije, ya, genial, ella tiene 17, ¿quién la va a entender mejor que yo? Y pese a que mis protagonistas tienen 25, 24, 25 años entre ellos, dije, voy a empezar a escribirlo ahora y después cuando lo edite lo voy a arreglar. Y claro, ahora, durante la edición, me dediqué a adaptarlo según las cosas como que yo consideraba mito y realidad de los 20 y tantos años. Bueno, cuando yo leí el pasillo hace dos años atrás ya, cuando lo lanzaste, se notaba, bueno, ahora con el encierro se nota mucho, mucho la diferencia de los años. Yo siento, y se lo dije ahí a la cara, a tu editora, que como autora lo hiciste un montón. Fue maravilloso. La historia del pasillo es un poco más adolescente, un poco más en nuestros 15, 17 años, que son cosas súper reales. Eso es lo bueno que tiene este libro. No sé si catalogarlo como un contemporáneo, por ejemplo, pero es súper real y los personajes que tiene son como uno. Eso es lo bueno. Y en este libro, que son más maduros, que de hecho una de las preguntas que te iba a hacer yo es ¿por qué siete años? ¿Por qué siete años y no otra cosa? Y también, por ejemplo, si no se te ha ocurrido, hacer como una especie de spin-off. Porque como es Isabel, a mí, por lo menos, personalmente, me gustaría saber quién Barraba se mandó durante la universidad. Por ejemplo, porque ella estudia contabilidad. Administración de Empresas. Eso. Era merecido. Administración de Empresas y tiene cierta mentalidad y en este libro Isabel trabaja en un bar, además de hacer clases de... ¿Administración? De contabilidad. Por eso me enrede. Y ella es un personaje que, si bien maduro para sus 25 años, tiene mucho, mucho detrás. Le han pasado muchas cosas, tiene muchas experiencias. Entonces, claro, saber si no se te ocurrió hacer un spin-off. 100 páginas, nada más. Dejarnos contentos. ¿Por qué siete años? ¿Por qué siete años? La verdad es que no lo sé. Mira, yo igual soy impulsiva para escribir. Tiendo a poner lo primero que se me ocurre. El primer nombre que se me ocurre. Pero siempre me doy cuenta por qué después. Así como... En verdad fue como... Quería que fuera mucho tiempo. Si se me ocurrió hacer un spin-off, no lo sé. La verdad es que lo que a mí me gusta hacer después de un tiempo de que ya bastante gente ha leído el libro, me gusta compartir capítulos. Así como capítulos anexos que yo usé, que yo describí para mí para poder entender más o menos en qué situación estaban los personajes que no narraban. Porque como la mayoría de saber, estos libros son en primera persona. Entonces, lo que de repente decía ya, pero, ¿cómo reaccionaría este otro personaje? Entonces tengo que escribir el capítulo anexo. En Miami. ¿Por qué Miami? Principalmente porque yo, mira, como que igual por una cosa de que me gusta usar más un lenguaje neutro, trato de como que se sepa que son chilenos, pero no sea como, no esté como tan notorio en la trama. Porque se menciona a veces la ciudad y todo eso. Pero Miami principalmente porque ahí es un lugar de Estados Unidos en el que hay, digamos, muchos latinos. Entonces, no tenía que estar leyendo todo el tiempo con la cuestión de lo, digamos, de que del inglés, de que por qué habla español y el inglés, de que todos hablan español, curiosamente, entonces, era más sencillo. Pero en Encierro, aparte de Isa, tomaste los puntos de vista de los personajes secundarios del pasillo y quería saber por qué ese cambio de perspectiva. Porque dejaste súper, o sea, aparte de que eran secundarios y les diste una profundidad que quizá en el pasillo no tenían. Lo que pasa es que en el pasillo yo quería, fue adrede, en verdad, yo quería enfocarme en Isa. Quería que los otros personajes estuvieran en una... o sea, no fueran como tan... no... ¿cómo decirlo? Quería como dejar algo latente con ellos, algo latente así que después uno en encierro iba a entender muchas cosas. Es como, ah, así como, por eso, por eso es así, por ejemplo, el hecho de que... con Alejandra me retraí mucho, dije, no, todavía no, todavía no. Porque me parecía que Alejandra es la amiga de Isabel y tú a veces cuando lees el pasillo te preguntas pero ¿por qué hace todo eso? ¿Por qué se toma todas esas molestias? ¿Por qué hace tanto por ella? Porque, mira, mi teoría es que siempre en una relación de amigas o de amigos siempre es inevitable que uno sea mejor amigo que el otro. en este caso debería que es Alejandra pero ¿por qué? Así, ¿por qué hacerlo todo por su amiga? ¿Por qué? A ver, siempre está el tópico decirle que tu libro es un poco como un romance juvenil es un poco disminuir los cuantos los temas que tiene pero llevándonos a ese tema los tópicos siempre son que es la chica que sufre, la chica que es abandonada y todo ese tema y acá tú cambiaste ese tema es Isala que deja, Isala que hace sufrir ¿por qué por qué se cambió? Lo que pasa lo que me pasó mucho en el primero es que sentí que me dio miedo que, o sea, en el tema del romance en particular me dio miedo que la gente lo sintiera muy happy ending así, muy final feliz muy una vez que esto se solucione todo va a estar bien o sea, porque, o sea, en el colegio cuando tú sales del colegio recién están empezando tus problemas entonces era como que sentía que todo había quedado muy bien y de repente pasa que muchas niñas yo encuentro que tienen que entender que quedarse conseguir a la persona que quieren no siempre les va a significar felicidad porque a lo mejor después se van a dar cuenta que no es lo que quieren en el primer capítulo Justin te engancha y uno queda como ¿pero qué? ¿cómo pasó esto? y ahí oh my god así como no no puede haber pasado tanto tiempo oh my god y termina peor así que no se lo imaginas con ojos ¿por qué? así lo siento lo lamento por el final no me hayan odiado muchos los que lo lean ups Craig es un personaje que es esencialmente el anciano muy importante sí es una persona muy importante muy importante ¿cómo se te ocurrió crearlo? o sea te basaste en alguien en algún amigo o en un principio no iba a estar y después te ocurrió que Isa te necesitaba un respaldo ¿cómo fue el proceso de creación de este personaje? este personaje va a ser un un respaldo muy importante para Isa muy muy importante la verdad no estoy segura en quién me basé para crearlo pero quería como que fuera como algo así como la la voz de la razón la voz más madura la figura paterna por así decirlo porque como decirlo sentía que era Isa tiene tiene esta cosa de que como tiende a llamar a la gente tiende a traer a la gente para que la cuiden por así decirlo y como que siento que atrae más el hecho de que no quiere que la cuiden así como no, no necesito esto no, no, no déjame, déjame así como igual entonces o sea desde el principio yo quería que Isa no estuviera sola en la embarrada que se mandó no necesitas a alguien y y y y y e y y